El comentario del día. Sin embargo, cabe mencionar que esta reforma no es más que otra de las artimañas del citado funcionario para continuar en el poder, que como lo ha señalado, le viene como anillo al dedo. La razón de esto último consiste en que el alcance de tal modificación va más allá de otorgar supuestamente a la voluntad del pueblo la posibilidad de que abandone su cargo o renuncie por algunas de las causas que la Carta Suprema señala en el artículo 86, es decir, una o varias causas graves que le impidan continuar en el cargo. Mismas que calificará el Congreso de la Unión sin que sea claro cuáles son esas causas que quedarán al arbitrio de ese cuerpo legislativo. Algo parecido a lo que sucedió con la renuncia de cierto ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal vez para no herir susceptibilidades. El precepto reformado señala el procedimiento que se habrá de cumplir para justificar la revocación de mandato, que el propio titular del Poder Ejecutivo propuso al Congreso de la Unión. Entre otros, señala varios porcentajes de votación, 33%, 2%, 4% y 40%, que lo único que provocan es confusión y, en mi opinión, están más enredados que el queso Oaxaca. Así también hace referencia a la intervención de aquel poder y la participación del Instituto Nacional Electoral para verificar la legalidad del proceso de la consulta. Para comenzar, la revocación sería sometida a una consulta popular como las que él acostumbra. Se hace este señalamiento porque si de violar la Constitución se trata, se pinta solo, sin omitir que la convocatoria establece que deberá contener motivos justificados, es decir, todo lo necesario para que el pueblo entienda su propósito, porque ya se sabe cómo se llevan a cabo esas consultas en el pueblo que, en muchos casos, ignora el verdadero motivo, expresado entre líneas, por supuesto, de todo lo que aquel propone al amparo de un oscuro subterfugio legal, como dicen los abogados, cuando se trata de engañar o confundir al contrincante en un litigio o al juez de la causa. Ese es el caso de la multicitada revocación Trae Consigo, el protagonismo del primer mandatario en el ámbito de la política del populismo que él ejerce, como una forma de democracia desvirtuada, es decir, democracia a modo y al contar con la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión, que como se conoce son miembros del partido Morena, es obvio lo que va a suceder, salvo que algo extraordinario acontezca. Ahora bien, en el supuesto no concedido que sí hubiera lugar a la revocación o renuncia, se tendrían que realizar nuevas elecciones, según sea el caso, considerando si es dentro de los dos primeros años de su gobierno o de los cuatro. Nombrar un presidente sustituto, provisional o un interino que, sí cumpliría el supuesto de continuar con el mandato de gobernar el periodo restante, o sea, cuatro años según se trate. De suceder lo anterior, nuevamente nos cuestionaríamos qué va a pasar. ¿Habría modificación a la política de bienestar como la de la entrega bimestral de los recursos necesarios para la subsistencia de las clases económicamente débiles? ¿Se realizarían las rondas para que el sector privado, artículo 25, párrafo cuarto constitucional, participe en el tema del petróleo? ¿Cómo se recuperarían los recursos invertidos en las obras como el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía? ¿O estaríamos en el caso de una economía estrictamente intervencionista del Estado? De verdad, el presente se merece un análisis más a fondo, pero el tiempo y el espacio no lo permiten como se desearía. Que no es disculpa, pero la idea es otorgar un poco más de luz al entendimiento de quienes no tienen la información mínima de este tema. Yo le pido que se tome un tiempo, revise la ley y arme su propio criterio. Juan Araque Contreras presentó La revocación de mandato Recuerda seguirnos en Twitter como ArrobaComentarioDD Cada semana nuevas columnas de opinión Y todos los martes en punto de las 4 de la tarde El programa Voces Universitarias El eco de tus ideas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!